El proyecto de Santo Domingo Oeste llevará a cabo el operativo donde intenta recuperar importantes áreas y vías del municipio. Retirando a los vendedores ambulantes, algunos comerciantes han vuelto a ocupar sus puestos en espera de ser reubicados, mientras que otros temen ser los próximos evacuados. Gabriela Andújar nos tiene más detalles en directo desde el Parque Pedro Martínez en el cruce de Mano Guayabo. Buenas tardes, Gabriela. Gracias, buenas tardes. Pues bajo el alegato de que es el único oficio que saben hacer y de que ya tienen una inversión en productos, mercancías y herramientas desde hace años, algunos comerciantes en Santo Domingo Oeste retomaron sus espacios para continuar operando con sus negocios a la intemperie, ya que el ayuntamiento les retiró sus casetas. En verdad yo no sé ni para qué fue que él tumbó, porque él tumbó y aquí no se ha limpiado nada. Él no nos quería aquí, pero yo no sé robar, no sé atracar. El agua y el sol daña todo, daña la pieza. Entonces tuve que hacer un lío y comprar ese vehículo sin poder. Claro que sí, porque yo soy un padre de familia, tengo cuatro muchachos que mantengo y casa. Los comerciantes aseguran que ya tienen su clientela y es la fuente de ingresos para sostener a sus familias, por lo que piden a la alcaldía buscarle otras zonas para poder seguir funcionando y ofreciendo sus servicios sin temor a ser evacuados. Aquí hay más de 30 negocios, vivían dentro y todo el mundo está ubicado. Fue un abuso que hicieron nosotros, por lo menos pueden irse a un sitio, por lo menos no buscaron nada, no va a ser lo mal hecho. Yo le dije que no ubica un sitio, yo pensaba que no iba a ubicar allá abajo donde hacen las casitas, pero como quiera no conviene o no conviene porque está muy lejos. Tras el operativo realizado por la alcaldía, algunas zonas de Santo Domingo Oeste se observan despejadas, pero con el descontento de los ciudadanos que frecuentan el lugar, quienes consideran como un atropello a los que solían vender en esas áreas. Lleno de gente vendiendo aquí todos los días, y mira, esto está limpio aquí que no hay nadie. El ayuntamiento se lo lleva todo, lo quito a todo esto, que son abusos del ayuntamiento, porque imagínate, tu hermano no tiene derecho a comer y a trabajar. Los que aún quedan a pocos metros de las zonas levantadas indican que acuden a trabajar con incertidumbre, pues les preocupa ser los próximos desplazados. De aquel lado ellos bajieron, se llevaron toda la mercancía de la persona. Estamos asustados porque lamentablemente el caso que ellos estaban escogiendo la mercancía de uno así. Y como te acabo de decir, que es un verso que nosotros hacemos, es un préstamo, una deuda que nosotros hicimos día. Los comerciantes y vendedores ambulantes de la zona solicitan una reunión con el alcalde José Andú Jarafín de llegar a un acuerdo para resolver esta problemática. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias. Gabriela, gracias. La oficina metropolitana de servicios de autobuses puso en circulación un nuevo corredor que va desde Ciudad Juan Bosch hasta el hipódromo y permitirá conectar con otras rutas en la ciudad por un único pasaje. Con la nueva ruta se conectarán los corredores de la avenida 27 de febrero, Independencia y Ciudad Juan Bosch a través de un transborde en el módulo del hipódromo de la OMSA por 15 pesos. Las bandas delictivas mantienen en zozobra a los habitantes de varios residenciales de Santiago donde empresarios y comerciantes aseguran que pese a sus constantes denuncias, las autoridades no aumentan los patrullajes. En algunos residenciales como Villa Olga y La Esmeralda, varios negocios y viviendas han sido objeto de robos en los últimos días. Muchos de esos delincuentes están sueltos porque nosotros no tenemos manera de cómo hacer que los tranquen y no queremos ir porque no hay seguridad para el ciudadano que va a testificar frente a un delincuente. A mí me han tragado dos veces ya aquí, a manos hermadas también a ella, a la banquera también, y se lo han llevado todo fácilmente. Ellos lo hacen rápido, se desmontan, se meten un saco aquí, ya yo doy que paro a ella para estarse echando. Que pongan más vigilancia porque de verdad no hace falta. Si estamos solos, pues no es peor. Además de esos residenciales, en Santiago se reportan todos los días acciones delictivas, especialmente contra ciudadanos que se desplazan desde muy temprano a sus respectivos centros de trabajo. Cambiamos ahora de tema, ya que la tasa de positividad diaria de COVID-19 se ubicó este lunes en 3.88%, ya que de las 1.419 muestras analizadas en las últimas 24 horas, solo 55 dieron positivas, según las estadísticas de salud pública. La institución detalló que del total de pruebas, apenas 96 corresponden a PCR, una de las cifras más bajas desde el comienzo de la pandemia. El número total de personas con el virus activo se ubica en 323. Salud pública no registró decesos durante las últimas 24 horas, por lo que el número total de víctimas permanece en 4.376, con un nivel de letalidad de 0.76%. Solo siete personas están hospitalizadas, una de las cuales está en cuidados intensivos y ninguna de ellas requiere de ventilador artificial. Desde el comienzo de la pandemia, salud pública ha registrado 579.520 casos, de los cuales 574.821 se recuperaron. Nos vamos ahora a Estados Unidos, ya que los presidentes de esa nación, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometieron a aprovechar la próxima cumbre de las Américas para impulsar un proyecto a fin de generar empleos en Centroamérica como una forma de reducir la masiva migración. De la Voz de América, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Sofía Pisani, nos tiene el reporte en exclusiva desde Washington. Así como también otras cuestiones que atañen a ambas naciones de cara a la próxima celebración de la cumbre de las Américas que se realizará en junio. Según dijo a la Voz de América, Juan González, quien es asistente especial de seguridad nacional del presidente Biden y también director principal de asuntos para el hemisferio occidental, aseguró que durante el encuentro, el compromiso entre los dos presidentes es continuar esa cooperación bilateral. González explicó, sin embargo, que gran parte de la conversación la ocupó el enfoque económico con el objetivo de crear oportunidades de trabajo, inversión del sector privado en el sur de México, así como la colaboración de importantes entidades estadounidenses con el norte de Centroamérica y el resto del hemisferio de cara a la cumbre de las Américas, como les mencionaba, que tendrá lugar en Los Ángeles, para así hacer frente a los motivos principales de la inmigración irregular. Mientras, tal como fue mencionado en el encuentro, el canciller de México, Marcelo Ebrard, se encuentra en estos momentos en la ciudad de Washington, D.C. para dar continuidad a las conversaciones abordadas entre ambos mandatarios. Desde Washington, Sofía Pizani de La Voz de América para Noticias S.N. Y le recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Quién cree usted debe investigar los recientes casos de dos hombres que murieron tras estar detenidos en destacamentos policiales? Recuerde utilizar el hashtag Opina S.N. En breve estaremos presentando sus comentarios. Opina S.N. Gracias.